Sobre mí, renovando y sanando mi ser Hay una unción allí, cayendo sobre mí Renovando y sanando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí, cayendo sobre mí Renovando y sanando mi ser Hay una unción aquí, cayendo sobre mí Renovando y sanando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y adorado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto que de amor por ti muriera Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto que de amor por ti muriera Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Señor Jesús, bendito seas por dejarte visitar por nosotros Y no solamente por dejarte visitar, sino por dejarte contemplar En este sacramento de la Eucaristía Podemos verte allí encerrado Cautivo en la comunión Para nuestra adoración Para nuestro alimento Lo que acabamos de recibirte ahorita en la Eucaristía En la Santa Comunión Gracias Jesús Por escuchar nuestras oraciones Nuestras súplicas, nuestros ruegos Ya lo decías a través de la palabra que eres tú El Antiguo Testamento Cuando el afligido invoca al Señor Él lo escucha Y lo salva de sus angustias Encomienda tus afanes al Señor Y Él actuará Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo salva de sus angustias Dice otro salmo también Gracias por salvarnos de nuestras angustias Gracias por respondernos a nuestras súplicas y necesidades Gracias por mostrar tu palabra Por mostrar tu poder Por mostrar tu cercanía Tu respuesta amorosa a nuestras oraciones Bendito, alabado y adorado sea Señor Jesús Bendita sea tu Santísima Madre Virgen María Bendita tu corte celestial La cual hemos acudido Señor Jesús muchas veces Confiando en la intercesión de los santos Confiando en la comunión de los santos Confiando en que ellos Están más tiempo Adorándote como dice el Apocalipsis Que son esas copas de oro Que los 24 ancianos Vuelcan frente al Cordero Egollado y siempre vivo La respuesta son las oraciones de los santos Gracias por las oraciones de los santos Hoy queremos pedirte a través de San Juan Pablo II Que estaría hoy de cumpleaños Memoria de cumpleaños de ese gran santo Pedirte a través de San Sarbelio Pedirte a través de San Peregrino De San Pío de Petelchina Tantos santos Que tantas personas Han acudido en estos días Me han dicho a mí San Judas, Tadeo Esa devoción de mi hermana Nelly Esther Gracias por esa alegría que nos das Al respondernos Por la intercesión de estos santos Por la mediación de María Auxiliadora La mediación de María En su vocación del Carmelo En su vocación de la Guadalupana En su vocación de la Virgen de la Paz De Medjugorje La Virgen de los Pobres Del Santuario de Bonos Gracias por todas esas respuestas Que le has dado a tu Madre Santísima Señor Jesús Y gracias por todas las respuestas Que nos seguirás dando A esta comunidad parroquial De San Juan María Vianey A las familias de tantos enfermos Te doy gracias y te bendigo Señor Jesús Por cada ángel Por cada persona Que tú colocaste en nuestro camino Por ese médico Por ese doctor Que resultó ser compañero De estudios de mis hermanas En la preescolar de Puerto Colombia Por esa Esa unión Que tuvo con mi hermana Y Ben Desde que La conoció Por ese reencuentro De amigos De la De la infancia primera Que hubo a través de ese Hematólogo Con mi hermana Le preguntó por ella A mi hermana Y Pastorita ¿Cómo está? Y me dijo Pastorita es esta La que tienes aquí La que estás tratando La que está aquí Ella se llama Isbén Pastora Mucha emoción de ese Señor Bendito sea Dios Por este muchas cosas lindas Que nos diste En este tiempo Y que nos seguirás dando Porque tú eres grande y buena Y en las cosas más sencillas En las cosas más simples En las cosas más Pequeñas Te muestras grande Te muestras Cercano y poderoso Y así Quiero Señor Jesús Que sea con todos Estos hijos tuyos Con todos estos Mis hermanos Aquí presentes Ellos también Tienen hermanas Ellos también Tienen hijos Ellos también Tienen madres Ellos también Tienen amigos Ellos también Tienen esposo O esposa Ellos también Tienen familia También tienen Por quien orar Por quien preocuparse Estos días Yo pensaba El mundo entero No es mi hermana Hay muchos enfermos Hay mucha gente Que está necesitando Y oro por todos ellos En este momento Por toda esta gente Ese pabellón de oncología De las clínicas General del Norte Y de todas partes Oro por esos doctores Tan queridos Esas doctoras Tan cercanas Tan humanas Que nos tocaron Por esos porteros Que me dejaban entrar Ya todos los días Como si nada Como si yo trabajara ahí Gracias por esos muchachos Gracias por Las personas Las enfermeras Que con tanto cariño Atendieron a mi hermana Con tanta humanidad Gracias Señor Porque siempre nos colocas En el camino Ángeles Ángeles de oración Cuando menos uno Se imagina Le están diciendo Padre Estoy orando por su hermana En la calle Se encuentra con uno Y le dicen Padre Estoy orando por su hermana Porque escucho la misa suya Porque la veo Bendito seas Dios Bendito seas Dios Señor Jesucristo Por todas estas cosas Buenas y bonitas Y como te digo Bendice también Hoy El día en que Tradicionalmente Celebramos tu ascensión A tanta gente Que necesita también Saber de tu victoria Saber de tu poder Saber de tu misericordia Hoy hace 40 días Resucitabas de entre los muertos Te conmemorábamos Resucitado Desde hoy empezamos a esperar De manera más especial El Espíritu Santo Con la Virgen y los Apóstoles Gracias por ese regalo Tan bonito Del Espíritu Santo Que le das a la Iglesia Y que nos das a todos Donde está el Espíritu de Dios No hace falta nada Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay salud Hay paz Hay prosperidad Hay consuelo Hay sanación Bendito sea Señor Jesús Porque te vas Y subes al cielo Y como dices tú Estaremos tristes Pero pronto Señor Jesús Gracias al Espíritu Santo Vuelve el gozo Vuelve la alegría Vuelve tu presencia Gracias Señor Jesús Por ahora tu presencia En la Eucaristía Por tu presencia En la comunidad Por tu presencia En la fe De estas personas Por tu presencia En la respuesta Sanadora y salvadora Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gracias Señor Por amarnos tanto Por llenar Por llenar De alegría Y de gozo A mi corazón Gracias Señor Por los niños Y las almas buenas Gracias Señor Por la vida Y mi redención Gracias Señor Por las cosas bellas Pues con ellas Yo encuentro La esencia De tu gran amor Gracias Señor Por las penas Y las alegrías Pues con ellas Comprendo Señor Lo que quieres De mi Gracias Señor Por la lluvia Y los campos Hoy yo quiero Gritar Y tu nombre Exaltar Con mi canto Gracias Por la bendición Que viene De lo alto Hoy yo quiero Decir Con amor Mi Señor Que te exaltó Gracias Señor Por la lluvia Y los campos Hoy yo quiero Gritar Y tu nombre Exaltar Con mi canto Gracias Gracias Por la bendición Que viene De lo alto Hoy yo quiero Decir Con amor Mi Señor Que te exaltó Bendito Bendito Alabado Y adorado Sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre Bendito Y alabado Bendito Alabado Y adorado Sea Jesucristo En el Santísimo Sacramento Sea para siempre Bendito Y alabado Mi Jesús Sagramentado Mi dulce amor Y consuelo Quien te amara Tanto Que de amor Por ti muriera Mi Jesús Sagramentado Mi dulce amor Y consuelo Quien te amara Tanto Que de amor Por ti muriera Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor Jesús Gracias Por este Misterio Tan hermoso De la Ascensión Tuya A los cielos Como delante De los apóstoles Te levaste A los cielos Y te sentaste A la diestra De Dios Padre Como ellos Entendieron Enseguida Que lo que les Tocaba hacer Era Predicar el Evangelio Hombres de Galilea Que hacéis ahí Mirando al cielo El mismo Que habéis visto Subir Ha de bajar También a vosotros Vayan a predicar El Evangelio Gracias Por ese mandato De la predicación De la evangelización Que la Iglesia Hace con tanto Esfuerzo Con tanto Cariño Que constituye La razón De ser De la Iglesia Predicar El Evangelio Evangelizar Gracias Por tantas Formas Y tantos Medios Que usamos Para evangelizar Gracias Por todos Esos nuevos Areópagos Por esos nuevos Teatrinos Por esas nuevas Plataformas Por esas nuevas Por esas nuevas Esas nuevas tarimas Que existen Para predicarte Esos nuevos Estrados Gracias por tantas Formas Como el Evangelio Como el Evangelio Puede llegar Después que tú Nos mandaste A llevarlo A todas las criaturas A todos los seres humanos A toda la tierra Te bendecimos Señor Y te damos Gracias Por todos Los medios De comunicación Social Normalmente De iglesia El día De la ascensión Del Señor Ora Por todos Los medios De comunicación No es que sea El día De periodista No es el día De comunicador Social No Es el día En que oramos Por todos Los medios De comunicación Social Todas las formas Como la gente Se comunica Se transmite Las ideas Para que esos medios Siempre estén Al servicio De la evangelización Gracias Señor Por toda la gente Que trabaja En esos medios De comunicación Social Por los que Los utilizamos Aquí en esta parroquia Para transmitir La misa Todos estos Aparatos Los micrófonos Los amplificadores El sonido Las pantallas Los video BIM Los computadores La radio La televisión El cine Las plataformas Internet Etcétera Todas estas cosas Sirven para que Pongamos En práctica Lo que tú Nos pediste Y al mundo entero Y proclamar El evangelio A todas las criaturas Bautícenos En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñales A cumplir Todo lo que yo Les he mandado Gracias por ese mandato Y gracias por que La iglesia Lo ha cumplido Te bendecimos Señor Jesús En este jueves Decía un Refran Que ya no aplica Mucho Pero Es muy bonito Uno Sobre los jueves Del año Lo que dice Cuatro jueves Tiene el año Que causan Admiración Jueves Santos Tres jueves Tres jueves Tiene el año Que causan Admiración Corpus Christi Jueves Santo Y jueves De la Ascensión Hoy día El Corpus Christi Lo pasamos Al domingo Y el jueves De Ascensión Lo pasamos Al domingo Menos El jueves Santo Ese si sigue Allí Pero El dicho Vale Porque son Jueves De gran Solenidad Para la iglesia Tres jueves Tiene el año Que causa Admiración Corpus Christi Jueves Santo Y jueves De la Ascensión Hoy sería Ese jueves Hoy es ese jueves Diez días Antes de la venida De Pentecostés Gracias Señor Jesús Por tu Ascensión Por tu vuelta A la gloria Del Padre Celestial Por haberte mostrado Glorificado Ascendiendo Delante de los ojos De los apóstoles A lo más alto De los cielos Ante la admiración De hombres Y ángeles Como dice El prefacio De la Ascensión Gracias Señor Jesús Te bendecimos Por todos los misterios Gloriosos Que nos dieron La sanación Y salvación Definitiva Tu resurrección Tu ascensión La venida Del Espíritu Santo La asunción De María Santísima Y la coronación De ella Como reina De todo lo creado Gracias por estos Misterios de gloria Que son los propios De este tiempo De la Pascua Gracias por permitirnos A todos nosotros Vivirlos Gozarlos Y dejarnos Salvar por ellos Gracias por dejarnos Contemplar el misterio Gracias por dejarnos Sumergir en el misterio Gracias por dejarnos Salvar por el misterio Gracias por dejarnos Envolver por el misterio Gracias por dejarnos Amar el misterio Y amar por el misterio A ti Señor Jesús Te bendecimos Te glorificamos Te adoramos Te damos gracias Y esperamos Que así como dice Perfacio del buen pastor Allí donde ascendió Cristo Que es nuestra cabeza El poderoso pastor Allí también vaya El cuerpo Que es la iglesia Su rebaño Tras de él Que Jesús No ha hecho sino Mostrarnos el camino Para llegar al Padre Dios Para llegar a los cielos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Antes de subir al cielo El Señor Que fue a sus amigos Que aguardaran las promesas Y permanecieran unidos Que pronto llegaría El Espíritu divino Y les recordaría Todo lo que les había dicho Y así por todo el mundo Por todo el mundo Serían sus testigos Llevando el Evangelio Hasta el rincón más escondido Levantó Levantó sus manos Levantó sus manos Mientras los bendijo El Señor sube a los cielos De donde volverán Como lo había prometido Y así por todo el mundo Y así por todo el mundo Por todo el mundo Serían sus testigos Llevando el Evangelio Hasta el rincón Más escondido Levantó sus manos Levantó sus manos Mientras los bendijo El Señor sube a los cielos De donde volverán Como lo había prometido Mi Jesús Gramentado Mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto Que de amor por ti muriera Mi Jesús Gramentado Mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto Que de amor por ti muriera Jesús manse humilde de corazón Haz mi corazón Semejante al tuyo Jesús manse humilde de corazón Haz mi corazón Semejante al tuyo Señor Jesús Aquí delante de ti Quiero compartir con la comunidad La conversación que tuve ayer Con mi hermana Berenice Que llegó ayer de Estados Unidos Berenice está en Estados Unidos Porque hace Más de treinta Y cinco años Hace treinta y cinco años Exactamente A un sobrino mío Hijo de mi hermana Janina Le detectaron un cáncer En los ojos Niño tenía Año Ocho meses Aquí en Colombia Tenían que Extraerle los dos ojos Quitárselos En Estados Unidos Les salvaban uno Y el otro Sí tenían que Sacárselo Y así fue Ellos fueron Recibidos allá Por una comunidad Adventista No adventista Bautista Una comunidad bautista Que eran amigos De mi familia Aquí en Barranquilla Hicieron unas conexiones Allá Y ya lo recibieron Y se fueron Para una Entidad que se llama Ronald McDonald House Así como se llama McDonald De las hamburguesas McDonald Esa institución Ronald McDonald House Tuvo a mi sobrino A mi hermana Janina Y a mi hermana Berenice Por dos años y medio Viviendo allá Comiendo allá Durmiendo allá Mientras el niño Le hacían sus Sus operaciones A los dos años y medio Cuando el niño ya estaba Había superado Ese cáncer de los ojos Ya tenía su prótesis Ya veía por el otro ojito Bien Mi hermana y mi otra hermana Mis dos hermanas Decidieron quedarse allá El niño hoy tiene 36 años Está casado Tiene una niña muy hermosa Que se llama Lily Grace Es 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 Especialista en negocios Internacionales Y su segunda Su segunda Profesión Estudiando profesiones Es la cinematografía Ha trabajado en ECO Center Ha trabajado en muchas partes Y ha hecho varios cortometrajes El último que va a hacer ahora Que va a Que va a Trenarse en estos días Se trata de una doctora De una médica De Estados Unidos Ya falleció Falleció durante el tiempo de Que se hacía la película Falleció ya de noventa y tantos años ¿Por qué hicieron esa película De mi sobrino? Él fue el El subdirector de ella El asistente del director Porque esa señora Inventó Creó un Un tratamiento Para que los niños Que tenían linfomas Pudiesen Salvarse Y tuvo muchas Muchas Oposiciones Porque era con niños Y no se podía estar Experimentando con niños Más o menos La tesis de ella En palabras mías Es esta Esos niñitos De todos modos Se van a morir Así que Usemos este sistema Que lo Lo mejor que puede pasar Es que si funcione Y el sistema Funcionó Y lo hizo Con los niños De Ronald McDonald House Es decir De la casa McDonald Para los niños Con cáncer Por cierto Esa casa Es totalmente Gratuita No hay que pagar Ni un solo centavo La señora Hizo su Su sistema Su tratamiento Y le puso un nombre Que son las siglas De tratamiento Del instituto Donde ella lo hizo Por decir algo Se llama PDF Algo así Una cosa Y Y esas siglas Es como se conoce El tratamiento Mi sobrino Sabe mucho de eso Mi hermana Berenice Porque estuvieron pendientes De la película De como se hacía Eso La película se llama Los niños de Kulanita Los chicos de Ella puede llamarse Por decir algo Cristina Entonces Los chicos de Cristina Porque Ella se dedicó En cuerpo y alma A esa A ese tratamiento Que salvó Muchas Muchas Muchos niños Y después Ese tratamiento Lo hicieron Más popular Para personas adultas Ayer Que nos entregaron Uno de los últimos Marcadores De mi hermana El Tratamiento Que mi hermana Vio Que decía Y dice Mira El Hematólogo Le está poniendo Y ven Este tratamiento Que tiene estas siglas Y ella llamó A mi sobrino Y dijo Estas son las siglas De tratamiento De la señora Que tuviste De la película El mismo tratamiento Que El mismo tratamiento Que esa señora Inventó Es el que Le están poniendo A mi hermana Ahora mismo Aquí en Colombia Es el mismo Es el nombre Y Es el que ella creó Y que mi sobrino Hizo la Hizo la película Mi sobrino Mi sobrino Por cierto Es el ahijado De mi hermana Y Y Y su tía preferida Es ella Pero Hasta ayer Que llegó Mi hermana A Estados Unidos Que es la que sabe Inglés Y todas esas cosas Se dio cuenta Que las El nombre Del tratamiento Pues es el mismo Que esta doctora Creó Y que ha salvado Muchísimas personas En el mundo interior Y no solamente niños Sino Es el tratamiento Que se usa Para los linfomas Que es la Digamos que Es el diagnóstico De mi hermana Gracias a Dios Gracias al cielo Ha tenido una Una eficacia Asombrosa Y Bendito sea Dios Que hasta por esa línea También Se sabe Uno Como Como que Dios Ha puesto ahí Su mano Bendita Las cosas Los misterios Que pasan No pasan Poco Aquí es cuestión Y Mi familia Estaba muy Emocionados Y muy Asombrados De ver De ver De ver Esa Dios De ver Esa Alegría Ya yo había pensado Eso antes Es raro que mi hermana Esben tenga Esa Afección En ese ojo Y es el mismo Que mi sobrino Le sacaron Les trajeron Hace muchísimos años Pero lo de él Era en el ojo Como tal Mi hermana Es en el párpado En la carne En el tejido Blando En todo caso Comparto aquí Señor Jesús Con esta comunidad Esa Ese testimonio Porque ayer Estábamos todos Muy Asombrados En la casa Muy Emocionados Y Hablando con mi sobrino El de Preguntando el nombre De la señora Preguntando el nombre De la película Porque uno Mi hermana decía Yo pensé Que de pronto No le iba a ver La película Pero ya Si la voy a ver Mi hermana Berenice Y Y si es una señora Podríamos decir En términos Científicos Una Una santa Porque Con ese sistema Que ella Creó Con ese Tratamiento Se han salvado Muchísimas Pero muchísimas Miles De personas En el mundo entero Una cosa Que era totalmente Fatal y mortal Gracias a ese tratamiento Es Tratable Especialmente Si Se detecta Tiempo Entonces Eso quería comentarles A esta comunidad Señor Jesús Gracias por dejarme Dar este Testimonio Que sé que Ha sido tu mano bendita Tú eres el médico bueno Tú eres que pusiste En la cabeza De esa doctora En una próxima ocasión Me aprenderé el nombre Como es Eso fue apenas ayer Que me lo dijeron Los chicos de ella Los chicos de fulanita De la doctora Y De una forma o de otra Ya que te la llevaste al cielo También te pido por ella Por su eterna salvación Por su Porque esté contigo Allá Y porque Tantas personas Que seguramente Oraron Por sus hijos Por sus Nietos Por sus sobrinos O por ellos mismos Y que de pronto Ya están contigo En el cielo La puedan recibir Allá Bendito Alabado Y adorado Sea Jesucristo En el santísimo Sacramento Del altar Sea para siempre Bendito Y alabado Después del canto Hacemos la oración Por los sacerdotes Señor yo no merezco Que entres en mi casa Pero para sanarme Tu palabra basta Vine confiado hoy Que me regalarás Creer en tu poder Y que me sanarás Vine confiado hoy Que me regalarás Creer en tu poder Y que me sanarás Jesús me sanarás Jesús me sanarás Con ojos de misericordia Me miró Jesús me sanarás Jesús me sanarás Con sus heridas La salud me devolvió Como un niño pequeño A ti debo llegar Y tu gracia divina Me consolará En compasión de mí Oh hijo de David Hagas en mi según Tu santa voluntad En compasión de mí Oh hijo de David Hagas en mi según Tu santa voluntad Jesús me sanarás Jesús me sanarás Jesús me sanarás Con ojos de misericordia Me miró Jesús me sanarás Jesús me sanarás Jesús me sanarás Con sus heridas La salud me devolvió La buena nueva De la salvación Ya llega El dolor aliviar Y al peso liberar Quien llame Le abrirá Quien busca Encontrará Las cosas buenas Que Dios Padre Quiere dar Quien llame Le abrirá Quien busca Encontrará Las cosas buenas Que Dios Padre Quiere dar Jesús me sanarás Jesús me sanarás Con ojos de misericordia La miró Jesús me sanarás Jesús me sanarás Jesús me sanarás Con sus heridas La salud me devolvió Una cosita antes de oración Uno de esos niños Que entrevistan Para hacer la La película La señora Es mi sobrino Porque él también fue Digamos Beneficiario De ese tratamiento Cuando era niño Tenía apenas Dos años De edad Y él Y él Aparece También allí En los testimonios Reales Que acompañan La película Está mi sobrino Y hoy día Pues mi hermana Recibió ese tratamiento También después De muchos años Oración Por los sacerdotes Oh Jesús Te ruego Por tus fieles Y fervorosos sacerdotes Por tus sacerdotes Tibios E infieles Por tus sacerdotes Que trabajan Cerca O en lejanas Misiones Por tus sacerdotes Que sufren Tentación Por tus sacerdotes Que sufren Soledad Y desolación Por tus jóvenes Sacerdotes Por tus sacerdotes Ancianos Por tus sacerdotes Enfermos Por tus sacerdotes Agonizantes Por los que Padecen En el purgatorio Pero sobre todo Te encomiendo A los sacerdotes Que me son Más queridos Al sacerdote Que me bautizó José Antonio Wilches Barrasa Al que me Absorbió De mis pecados El Fray Hernando Moreno A los sacerdotes A cuyas misas He asistido Y que me dieron Tu cuerpo Y sangre En la sagrada Comunión Fray Ricardo Leaño A los sacerdotes Que me enseñaron E instruyeron Me alentaron Y aconsejaron El padre Carlos Guanume A todos los sacerdotes A quienes me liga Una deuda De gratitud Especialmente A nuestro párroco William Germán Díaz Muñoz Oh Jesús Guárdalos A todos Junto a tu corazón Y concédeles Abundantes Bendiciones En el tiempo Y en la eternidad Amén Amén Les diste Pan del cielo Que contienen Si todo Deleite Oremos Oh Dios Que en este sacramento Admirable Nos dejaste Demorial De tu pasión Te pedimos Nos concedas De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente Nosotros El fruto De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Verdadero hombre Bendito sea su Sacratísimo corazón Bendito sea su Sacratísimo corazón Bendito sea su Preciosísima sangre Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos muchos y santos fieles laicos. Señor, danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras. Recibamos esta santa bendición, nombre propio, cada uno de ustedes la necesita, en nombre de su familia. Recuerde sus enfermitos en su casa. Recuerde la gente que está más triste que nosotros, que está más pobre que nosotros. que es infeliz, para que el Señor le devuelva la salud, le devuelva la paz, le devuelva la alegría a todas esas personas que nos rodean y que de pronto están siendo tocadas por la tristeza. Queremos darte gloria y alabanza, alzando nuestras manos, exaltándote Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otra como tú, no hay otra como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otra como tú, no hay otra como tú. Queremos darte gloria y alabanza, alzando nuestras manos, exaltándote Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otra como tú, no hay otra como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otra como tú, no hay otra como tú. 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 Gracias por ver el video.